Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la Carta a los Hebreos, capítulo 6, versos 10 al 20 Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo diciendo, Te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa, lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró precediéndonos, constituido sumo sacerdote, como Melquisede, Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 6. Dios nos está invitando a mantener el mismo fervor, la misma diligencia. ¿Para qué? Para alcanzar la plenitud de la esperanza. Para que nosotros, como Abraham, por la fe y la paciencia, tengamos esa herencia de lo que Dios nos ha prometido. Abraham perseveró y alcanzó lo prometido por Dios. Que usted y yo, con la gracia del Espíritu Santo, perseveremos, confiemos, que vamos a alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Amén.